Gracias, inteligentísimo público. ¿O sabéis que da un poquito adagio con el albinoni? Copleillas del programa. Amigos, en esta noche me siento muy orgulloso del reparto que tenemos, está súper maravilloso. Pues además de Juncal, que está cada día más buena, están nuestras azafatas, que también valen la pena. Y hoy contamos con artistas para todas las edades, décadas, Jordi, Bertín, los Valets y Mocedades. El equilibrista es guay y también los Calatrava. Lástima que esté el moreno, que entre tanto artista bueno, parece un bobo de baba. Gracias, gracias, talentosísimo público. Así que como esta noche yo me encuentro tan contento, daré calificaciones tal y como yo la siento. Doy un 10 a nuestro equipo porque es francamente bueno, otro 10 a los artistas y un 0 para el moreno. Y al público y a Juncal doy matrícula de honor. Al público porque quiero y a Juncal porque es mi amor. Qué hermosa emoción embarga mi sistema. Ya está el gilipollas con la menopausia. ¿No se ha dado usted cuenta todos los capullos en flor? Si se refiere usted a usted y a su familia, sí, señor. No, hombre, no, Rockefeller. Me refería a la primavera, a la estación. La estación más hermosa del año donde todos los seres nos sentimos felices. Pregúntesele usted a los parados imbécil. Hombre, no sea usted desagradable. Los hombres estamos absolutamente felices y las mujeres que también. ¿No ve usted que es la estación del amor? Todos los seres de este planeta cuando llega la primavera se aman. Entonces los yugoslavos deben ser marcianos. Porque no hay quien los pare de darse pepinazos imbéciles. No diga a ustedes propósitos. ¿No ha visto usted los campos? Cheños, señor, dígase verdad. Con moscas maravillosas. No, hombre, están llenos de flores los campos y los estanques llenos de telarañas y las caritas de granos con pus. Se van las familias todos juntos al campo. Eso es, a comer tortilla con hormigas y zarzaparrilla con caquitas de golondrina. Eso sin contar que el tiempo que han estado los huevos cocidos cerrados te huelen a coliflor revenida. Parece mentira que desagradable es usted. Parece mentira con lo bonito que es. Usted no ha visto que en primavera los días son más largos. Las nubes se levantan. ¡A chupé, a chupé! ¡Sentadito me quedé! ¡Coño, casi me des huevo por hacer el imbécil! ¡Cómo chochea el moreno en primavera! Amanece mucho más temprano. ¿Y a usted qué más le da si le levanta a las cuatro de la tarde, morrudo? Parece como si el futuro nos sonriera. Sí, de los españoles se cachondea, no se ríe. Y cuando se pase la crisis, seremos todos unos fiambres. No. Nos daremos cuenta que España sigue siendo el país con más futuro del mundo. Y colorín colorado, esta parida se ha acabado. Si es que lo comprendo. ¡Yo lo comprendo! ¡Lo comprendo! ¡Lo comprende! ¡Lo comprende! El que comprende, imbécil. Yo comprendo que usted sea un pesimista con esa pinta. Es usted bizco, horroroso, cabezón, con patas de alambre. Está usted que... ¡No me toque el raboiga, por favor! Está usted que de asco. Tiene que ser usted pesimista. Es normal. Y yo le perdono. Vale, madre Teresa. Sabrá usted lo que es un pesimista. ¿Y qué es, según usted? Un pesimista es un optimista con información. Está usted equivocado. Lo que pasa es que como es usted tan rarito, hay que reconocerlo. ¡Sin embargo, yo soy optimista! Es normal. Con esa cara de ensayimada mallorquina, hortera, giliponcio, baboso, esa chaqueta y medio calvo, vamos, si no es optimista, se tendría que llamar a usted eutanasio. Y toma, moreno, coño, que tanta optimista ni que le eche. Está usted equivocado. Y no va a poder conmigo, porque sabrá usted... ¡Gracias, gracias, inteligentísimo público primeros! Porque fíjate en la de cosas que está haciendo para que yo me amargue. Efectivamente. Y me resbala. Pero eso es por la grasa que tiene, asqueroso. Es usted una bola de cebo repugnante. Precisamente he perdido siete kilos. No los busque usted más. Los tiene en la papada, en la barriga y en el culo. Se vuelve a equivocar y yo sigo feliz. Los he perdido. Han salido de mi cuerpo, porque llega el verano y yo tengo que lucir como un tarzán. Más bien diría yo que es usted el vivo retrato de chita. Los he perdido totalmente. Si no me sirven los pantalones. Ha probado usted con las faldas. Mire, si usted no fuera tan asqueroso y tuviera esa cara de mala idea que tiene, ¿sería usted un gran humorista? ¿Aría reír a la gente? Mire, y usted con la cara payaso que tiene no se ríen de usted ni las hienas. ¡Qué alegría! Será la primavera, capulla. Y digo yo... Y dice él... ¿Por qué he perdido tantos kilos? ¿Para brase dinero? Yo... ¡No! ¡Sí! Estoy enamorado. No puedo dar crédito a mis oídos. ¿Usted cree en el flechazo? En su caso, mejor el sastenazo. No sabe lo que se siente cuando una persona te mira a los ojos y te falta el aire. No me diga que le han presentado a Solchaga. Hombre, falta de aire por emoción, no por susto. Creo que he conocido a la mujer de mis sueños. Pues ya le ha costado tiempo. ¿Y dónde va a ser la boda? ¿En su asilo o en el de ella? ¿Pero qué dices? Si es jovencísima, mucho más joven que yo. Hombre, para eso no hay que correr mucho. Más joven que usted es hasta la dama de él, che macho. No diga usted tonterías, es preciosa. ¿Vale? Sí. ¿Qué tiene? 72. Hombre, menos. ¿58? Menos, hombre. ¿43? Mucho menos. No me diga que tiene menos de 30. Pues sí. ¿Pero qué edad tiene? Bueno, es joven. ¿Pero cómo de joven? ¿Menos de 25? Bueno, sí, es muy jovencita. ¿Y esa chica qué la pasa? ¿Que tiene algo mal en la vista o es que trabaja en su banco de usted y le lleva la cuenta o cómo es eso? Hombre, la conocí en un parque. Ah, ya está. Ha conocido una orangutana y el parque sería zoológico. Es una chica preciosa y tiene 18 años. Esto es demasiado para mi body, lo que hace la primavera. Y me voy a casar con ella y eso debería hacer usted, buscarse una pájara y casarse con ella. Mire, si se casa usted con esa, ya está bien con una pájara en la familia. Toma, moreno, que todavía se cree que se puede enamorar de él una tía de 18 años. Toma, capullo. Amargaos, amargaos, ¿qué le vamos a hacer? Coplillas de la cosita. Sí, de la cosita. Esa cosa que les cuelga a los hombres por delante cuando no es exagerada resulta muy elegante. Unos la tienen más gruesa, otros la tienen más fina, pero en cualquier caso siempre a las mujeres fascina. Los que la llevan bien puesta la lucen con mucha hombría y les da igual enseñarla de noche como de día. Pero os quiero decir algo que es difícil de creer y es que estoy seguro que éste de eso no debe tener. Porque en 25 años jamás le vi esa cosita y en su lugar siempre lleva una vulgar pajarita. Pero si acaso la tiene debe estar apolillada porque os puedo asegurar que no la utiliza nada. Moraleja, amigos, como es probable que os hayáis equivocado, me refiero a la corbata y no a lo que habéis pensado. Buenas noches.